¿Puedes contar cómo nace esta causa y cómo se procede al pedido de la mujer? Bueno, esta causa llegó a la Cámara Quintegro con un fallo contrario de la jueza de primera instancia. La joven esta de 26 años había solicitado la supresión del apellido de su padre. Lo hizo a través de la defensoría de pobre, la defensoría oficial por la carencia de recursos. Entendió la jueza de primera instancia que no había elementos suficientes para autorizar el cambio de nombre. Cuando se refiere a elementos suficientes, ¿cuáles serían los elementos suficientes como para proceder con este pedido? Exacto, eran los elementos de prueba. Nosotros tuvimos un régimen de mucho tiempo con la ley 18.248, la ley de nombres, y luego esta fue modificada con la reforma de la legislación de fondo, con el dictado del Código Bili Comercial en el 2015, que introdujo unas cuantas modificaciones en materia de apellido. Sabemos hoy que puede llevar tanto el apellido materno como el paterno. O ambos. O ambos, obviamente, o ambos. Se ha acordado un poco más de flexibilización, de posibilidades de elección, tanto en relación al nombre de pila como al patronímico, al apellido. Y también se ha reglamentado la posibilidad de cambiar ambos nombres. El nombre de pila y el nombre apellido, el patronímico. Doctor. En este caso, en general, lo que se solicita es que hubiera una justa causa. Ajá. Y bueno, y una de estas, que es la que entendimos nosotros que convergía aquí en el caso, es cuando se produce una afectación a la salud, a la personalidad de la persona. Doctor, perdóneme. Sí, cómo no. Javier Díaz, buen día. Javier Díaz, lo saluda. A ver, siempre tiene que haber una justa causa, que consideren ustedes justa causa, o aquel que lo plantea, tiene su justa causa. Pero si no, no se podría. Siempre tiene que haber una justa causa. Incluso hay situaciones donde la justa causa ni siquiera se requiere intervención judicial. Sí. Cuando hay la cuestión de identidad de género, el cambio por identidad de género, o cuando ha sido víctima de desaparición, bueno, allí ni siquiera interviene la jurisdicción. O cuando hay, por ejemplo, un padre, cuando hay un padre abandónico. Recuerdo el caso, acá está nuestro compañero Darío D'Amore, que es periodista deportivo. Walter Samuel, el jugador Walter Samuel, cambió su apellido. Luján era la apellida. Claro, porque el padre los había abandonado o algo por el estilo, ¿no? Sí. Era Walter Luján y cerca de los 20 años decidió cambiar el apellido. Exacto. Eso también es un motivo, ¿no? Ese sería uno de los motivos. Precisamente ese es el que hemos evaluado, hemos considerado que convertirá acá en este caso. Sí. Uno cuando habla de violencia, la violencia no es exclusivamente la violencia física, la del golpe, la del maltrato, la violencia verbal. Sí. Si no hay una violencia por allí psicológica, hay una violencia de orden económico. Cuando el caso de los padres abandónicos es precisamente, son supuestos de violencia. Claro, sí, sí, sin lugar a dudas puede manifestarse de distintas maneras. Doctor, para cerrar. Muy importante en la psiquis y en la personalidad del sujeto, que es lo que uno debe proteger. Uno no está haciendo, dando libertad plena para la elección del nombre. El nombre tiene una significación, hay un interés público comprometido en el nombre, clases de individualización e identidad de las personas, pero también hay un interés público que es superior, que es el que tiene que ver con el bienestar de esa persona y con la posibilidad de formación de su integridad. Doctor, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable.